¡Fari Emilia! ¡Bienvenida, Marimilia! ¡Hola! ¡No sé qué! ¡Me gustas mucho! ¡Ay, el cuidado también! ¡Mirá también! ¡Va con mucho! ¡Muy bien! ¡Alcayuta, alcayuta! ¿Cómo estamos? Sí, me encanta, el negro me encanta. Me encanta el programa, estaba escuchando atentamente todo lo que va pasando. Estoy tratando de recuperar la voz después del challenge. ¿Se entiende algo? ¿Se entiende algo del programa? Ponele, sí, sí, con muchas ganas. Sí, sí, sí. Un poco de lo que me encanta. Lo hiciste muy bien, Emilia. Muy bien. Es que canta. Cantaba, cantaba antes, ahora estoy media ahí que tengo que retomar un par de clases con Cangemi, que era con la profe que tomaba, pero bueno, besito. Ah, te quedaste sin profe. No, bueno, tomé así una clase con él, etcétera. Y lo tiró como quien no quiere la cosa. ¿Por qué? Cangemi, Cangemi. Me gustaba mucho la Pepa. ¿Cangemi? La mamá. Dale, la que va a estar ahora el 25 de mayo. Claro, la Pepa, Pepa. Ah, la madre. La mamá. No. La mamá de la Vero. No te puedo creer. Sí, pero igual había acá el Loco. ¿Y vos sobre con quién tomaste? Con el Loco ponemos cosas de comedia musical. Bueno, los que no ven más Pepa, Pep, son los adolescentes, ¿sabías? No, no los veo más. Y vos decís, ¿por qué? Porque viste que uno dice, los pañales y las mamaderas deben ser lo peor que me puede pasar, el no dormir, ¿entendés? El estar con ese estrés mientras vos ves a las pequeñas y blancas palomillas que crecen y vos decís, no, esto es lo peor que me puede pasar. Que una vida dependa de vos. Que una vida dependa de vos. Es como un montón. Un montón. Bueno, para las mamás, con esto de dar de mamar también, es como eso, nos suman muchas presiones en los seis primeros meses de vida, prácticamente sos vos la hacedora y la que mantiene esa vida. Y vos decís, después de esto, no sobrevivo. Es porque no pensaste jamás en la adolescencia, chiquita. No, así lo decís, no. Y ahora me lo venís a decir. Y vos tenés dos. Ya tengo dos pibes. Exacto, igual, 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 se llevan re poquito, ¿entendés? Entonces vos vas a ir como de... Te la sacás encima de una vez a la adolescencia. Claro, vos vas a ir yendo y viniendo porque la adolescencia, la temida adolescencia arranca en un tiempo cronológico que no es lo mismo que un tiempo lógico. Hay que hacer una diferenciación. A ver, cronológico sería... El cronológico es el del reloj. Sí. Vos tenés aproximadamente entre 12, 13 años, se estipula que arranca la adolescencia, hasta unos 18, 19 según el autor, ¿no? Yo he visto gente de 40. Sí, sí. Yo también. En la cresta de la ola de la adolescencia. Yo, claro, en la cresta. Que siguen con los padres. Sí, yo te conozco de más todavía incluso, así que se complica. Pero la cronológica. Y acá me diste el pie, eso es una bombona. A ver. La lógica pasa por acá y por acá, ¿eh? Por lo que uno siente y por lo que uno entiende y hace con su cabeza y demás. Entonces, psicológicamente hablando, una adolescencia se ve mal transitada a los 40 años, pero puede pasar. Por eso es el tiempo lógico, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hablar de la adolescencia que sí pasa con el tiempo cronológico y el tiempo lógico casi a la par, ¿no? Y que además trae muchos cambios, ¿no? Principalmente trae. No solamente cambios. Vos imaginate que de repente mamá y papá, superhéroes y superhéroes, y nací, ¡ay! A luchar por la justicia y por mi hijo, que yo voy a librar cualquier batalla por ti, hijo, querido, hija, querida. De repente se transforman en, che, hijo, sé que me voy a dormir la siesta, así que no me moleste, porque, che, voy a entrar al baño, papá, apurate. Que hace tres horas que estás dentro del baño. O sea, empieza ese superhéroe y ese superhéroe, y nada, ser humanos. Imaginate, son seres humanos que se equivocan. Para la adolescencia, para la adolescencia eso es muy fuerte, ¿sí? Hay una caída de esas figuras tan importantes en su vida. Y claro, es el primer como encontronazo con la realidad y la adultez. Ese traspaso. Adolescencia, recordemos que es esa palabrita en donde se va haciendo como una transición de una etapa a otra, ¿no? Nada más que eso es una pavada. Como decía perfectamente Daniela antes de esta nota, ella dijo que la niñez incluso son cuestiones transitorias. Bueno, la adolescencia también. Esto se pasa, así que no te hagas problema, no te sulfures acá como Orne que dijo, ¡ya tengo dos! No será para siempre. Es que me gusta como me miran sintiendo que soy heroína, ¿entendés? Es como que quiero que eso dure. Y está bueno. Como, ¡ay, mi mamá me vino a buscar al cole! Y eso puede pasar, ¿eh? Porque va a depender mucho, yo sé que vos tenés mucha comunicación con tus hijos, yo te veo en las historias, que te pones esto de la alarmita, o sea, sos muy constante, ¿eh? Y como mamá y la preocupación que tenés y lo que preguntás y las preguntas que compartimos en Instagram después de los posteos, sos constante, entonces esa constancia después va a continuar. Lo que no vas a poder es prepararte para lo que se viene, que seguramente sucede en mayor o menor medida en esta caída, ¿no? Primero y principal pasa algo en una cuestión interna, psicológica, emocional. Pero a la par sucede algo con el cuerpo, o sea, físicamente hablando, vos te mirás y decís, ¡ay, qué pasó! ¿Por qué? Porque de repente hay una mano más grande que la otra, literal. Las extremidades son tremendas. Sí, viste como, viste esos personajes de películas de terror, mamá, viste, que tienen así como las extremidades grandísimas. En mi caso, me voy a autorreferenciar porque vine bárbaro, la nariz de repente creció antes que cualquier otra cosa de mi cuerpo y claro, era una cosa, ella llegaba al estudio antes que yo, ¿me entendés? Entonces se exalentaba, se adelantaba. A mí me pasó con las orejas y me sigue pasando porque, viste, es que es una de las pocas partes del cuerpo que siguen creciendo. Sí, la nariz y las orejas son las partes del cuerpo que siguen creciendo. Hornillas de una. Sí, plástico gigante, me la banco. Ni se nota como esto, tampoco se nota. Pero, ¿qué pasa? Hay ciertas cuestiones hormonales que sí hacen un antes y un después, ¿sí? Por ejemplo, ahí en las nenas, vas notando que comienzan con un pequeño dolor en el pecho. El pecho está plano todavía, pero se encuentra un pequeño que se llama botón mamario y tiene un otro nombre específico, pero en este momento no me voy a acordar, por supuesto, el inconsciente no me lo permite, en donde ese botoncito se hace un poco más duro. Por lo tanto, cuando las nenas están jugando, te dicen, ¡ay, qué dolor, sí! Me duele el pecho, ¿no? Y me duele el pecho. Pero qué emocionante cuando le decís por primera vez que te vaya a comprar un corpiñito. Bueno. Es hermoso. Te sentís gigante, o sea, te sentís grande, te sentís más mujer. Claro, porque encima la paradoja que tiene que lidiar el adolescente y la adolescente es el moco de los adultos y las adultas que no saben qué corno hacer y que te dicen, ¿estás muy grande para ir a bailar y para irte con tus amiguitos y amiguitas? No. Pero no estás tan grande, o sea, perdón, estás muy chiquito. Claro, estás muy chiquito para algunas cosas y muy chiquito para otras. Y muy grande para otras. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Me voy a comprar corpiños. Esos momentos están buenos. El momento en el que también te pueda decir, mirá, necesito ir, pero no quiero ir con vos, quiero ir con la tía, porque me da vergüenza. Claro, me da vergüenza. Me da vergüenza. Ahí es donde hablo de la constancia que tiene Orne, por ejemplo, con sus hijos, que está buena, en donde de repente te acompaño, pero te permito elegirlo a vos. ¿Sí? Vení, vamos. El calzoncillito elefante que te querías. El calzoncillito, claro, de Simba, de Rey León, no te lo va a comprar papá. Ya superamos esa etapa. Claro, mami, otro. Y el de la Obrana también. Quiero otro, mami. Entonces, claro, mami, dejame que... Que este fin se lo quiero, ¿qué? Claro. ¿Qué? Mami, quiero el slip blanco pegado, ¿entendés? El de moda, claro. El de moda, entonces que lo necesito quitar rápidamente. Emi, qué importante que es esto de hablar con los padres, porque pasaba, al menos en mi época, que yo me enteraba de muchas cosas por mis amigas, más que por mis papás, ¿no? Porque había una suerte de tabú alrededor de todo, de todo, hasta de ir, hasta de depilarse, ¿viste qué? O no sé, te decían, compraste desodorante, no tenés compraste desodorante, y vos decías, ay, pero bueno, no había demasiada... Claro, charlas, mi mamá se acuerda siempre... Ay, 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 miren, note la container. A ver. Tengo un novela... ¿Podés poner la barrida? Por favor. Es hermosa, chicos. Me muero. Sí, poné la barrida, porque es un novela container hermoso. Ay, mi mamá, decís, ¿por qué hablaste tanto de mí? Escúchame, sí, novela container, quinto grado. Sí. Ay, palapa, palapa. Liceo General Espejo. Las medias iban hasta acá, pero capaz que se te bajaban. Los pelos que tenías. El hombre, el hombre, un poco. Yo soy morocho, o sea, tengamos todo. Claro. Y yo decía, che, mami, no te hará como para yo depilar esto. Claro, claro. No, no, mi amor, sos muy chiquita. Después se te van a poner duro. Mi mamá decía lo mismo, no te vayas a tocar, porque salen después canutos. Bueno, pero sí. Esto es un desastre. Pero es que yo sí lo puedo pasar a la barrida. No, y eso, y de repente te encontrás con las nenas, viste, o los nenes que te meten y te dicen, hola, ¿qué tal? Y se hacen así unos bigotes, y yo decía, ay, acá se falta. Eso, ¿ves? Así era. Así es la pierna. Así tenía. Así soy yo ahora. En invierno. Hermoso. Somos todas con vela en invierno. Bueno, y en quinto grado, tú ves la fiestita de la bella y la bestia, y no vas que me eligieron de bestia por los pelos. No, no. Es mucho. Es un montón, es un montón. No saben quién directa la altera, y bueno, se les ocurrió eso. Le dijeron, bueno, vos vas para la edad de la bestia, querida. Pero sí, es verdad que es difícil que la madre o el padre como acepten que la niña está creciendo. Claro, porque además te dicen, ¿cómo? Porque yo sigo viendo que está jugando con las muñecas. Claro. Obvio que va a seguir jugando con muñecas. Es raro en esta época que hay mucha tablet, mucho celular y demás. Pero bueno, la transición se siente. En las nenas, en este caso, como yo te digo, con el tema de este botón mamario que aparece, que es un poco duro, podemos acompañarnos a comprar corpiños. Yo te recomiendo que comiences con los corpiños deportivos, ¿sí? Que son unos corpiños mucho más fáciles de colocar, que no tienen estos arcos que por ahí, con el busto que es tan pequeñito, no sirven, ¿sí? Son muy incómodos incluso para hacer actividades físicas en la escuela y demás. Pero sí, por ahí podemos acompañar con un corpiño deportivo, está bueno. Y esto, elegilo vos. Yo te veo, o sea, por ejemplo, dentro de este precio, de estos precios ahora con la inflación que hay, pero elegilo. En eso sí sos grande, ¿sí? Para elegir lo que vos te pones. Pero mamá te ayuda a ver qué estilo. En el caso de los chicos, aparecen otras cosas también. Esto es en las chicas. En los varones aparecen los pelos por todas partes y él le, ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Con el sí, ¡Hola, es? ¿Entendés? Es así como, ¿qué le pasó a mi bebé? Que me encantaba. ¡Hola, estás mi bebé! ¡Claro! ¡Acá estoy! ¡Mamé! ¿Entendés? Que así ornele, entonces así en la casa. ¿Qué pasó con el pepi? ¿Sabes, bebés? De este balsar, de este... Mami, vamos, ¿eh? Entonces, en el caso de las nenas, se hace un triángulo así, como el que conocemos, ¿por qué? Porque se ensanchan las caderas, obviamente para futuros embarazos y para poder acunar vida, se genera también tejido adiposo, también lo que sucede, aparecen vellos en la parte de las axilas, aquí en el bozo también, y por supuesto en la ingle y en los genitales, que los vellos y en las piernas, como decía Orne, entonces vos decís, ¿y hasta dónde le permito y qué? Bueno, podemos empezar con una cremita, ¿viste? Estas cremitas depiladoras, depilatorias que por ahí te pueden ayudar, entonces, o les podés mostrar con una pinzita, como se hace en el caso en el que sea incómodo para la persona, tanto en los varones como en las nenas, a los varones se les empieza a enseñar esto de la afeitada, y vos decís, ¿cómo voy a afeitar a un nene de 12 años? ¡Qué chiquito! Bueno, pasa que podés empezar de a poco, podés decir, bueno, a ver, veamos, ¿qué pelo tenés? Busquemos. Mirá los de mamá. Mira, claro, mirá. No te sientas tan mal, mamá tiene... Mamá tiene estos canos, estos hermosos. Ay, no estás... Me tienta, la tonta esta. Entonces, ¿cuál es el tema? En el caso de los varones se hace un triángulo invertido, ¿sí? En cuanto al torso. Entonces, se afina la cintura, la espalda se ensancha, ¿sí? Y toda la musculatura también. Los chicos cambian la voz, en el caso de las mujeres no se pierde tanto el tinte de voz y el timbre sobre todo, generalmente es un tono agudo. Y en el caso de los varones, pasa de cantarte estrellita, esto que yo decía, Mamá va a venir a Ornila, también me va a dar la costilla. Algunos. Tenemos el caso de Biondolillo, que nunca le pasó eso. Hay algunos que te hacen... Hay algunos que te hablan como... No ha cambiado la voz, Ari. Es como que te aprieta el canzoncillo, ¿viste? Es como... No puedes, ¿eh? Perdón, 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 mala mía, mala mía. No, no, me tientemos, no, pasa que me tienta, me tienta, tiene risa que contagia. En el caso de las hormonas, empiezan a aparecer otras cosas y estoy hablando de, por ejemplo, los sueños húmedos, ¿no? Que mamá o papá van, limpian la sábana y hacen... Medio cartón, así como... ¿Entendés? Y decís, ¿quién tiró acá? ¿Quién tiró leche condensada? ¿Quién estuvo comiendo y desagulando y la cama? Es que no tampoco se llevó mucho. Fue el mejor ejemplo que se le ocurrió. Traté, 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 traté. No, 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 yo... Porque tampoco hay ayuda. No, no, no hay ayuda. Yo no tengo ayuda. Yo así solo no puedo. A mí me dudó. A mí me dudó. Porque mirá que hay elementos en la cocina. Me lo justo decir. Me encanta. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió. ¿Cómo no dijo pegamento? No, claro. Estuvo jugando con la plasticola. ¿Quién estuvo jugando con la plasticola? ¿Qué otro detalle podemos dar? Cata, volvé que se nos fue. Yo sí nos fue. Vamos a ver. Acá tenemos una pregunta de paso. A ver, pregunta. Hola, amigos de Para Todo. Una pregunta para María Emilia. ¿Cuál es la edad prudente para depilar a las niñas por primera vez? Ah, mira, qué bien. Volvemos a esto. No es cronológico, es lógico. Entonces entramos a preguntar. ¿Sí? Gracias por salir del berenjenal. ¿Qué hacemos? ¿Estás incómoda? ¿Estás cómoda con esto? Mira, mamá, se me notan mucho los pelos cuando estoy haciendo gimnasia. Y tengo un short y no me gustan. Bueno, entonces es desde ahí. Hay que entrar a preguntar. Porque quizás en el no, 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 no. Porque sos muy chiquitita, sos muy chiquitita. Hacemos y generamos que esa personita esté muy incómoda. Con algo que se puede resolver. Yo me depilé en secreto. Bueno. O que pase eso también. Es un peligro. Empiezan a hacer cosas en secreto. Sí. Porque no son o no están aceptados o aceptadas en esto. No, sos muy chiquita. Y se dicen no porque no. En todo caso es, mira, vamos a comprar una crema depiladora que viene para las piernas. Que puede ser que el vello no lo corte y te salga ese canuto. Que dicen todas. Entonces sea más llevadero. O incluso yo no lo utilizo, pero muchas mamás empiezan cuando hay mucho vello con la cera. Entonces empezamos a hacer esas prácticas. En conjunto nos contamos las cosas. Mirá, ¿no sabes lo que me pasó? Una vuelta me quemé con la cera. Así que lo ideal de esto es que empieces a soplar y que pongas. Y ya eso hace una camaradería. Claro. Eso invita con vida. En el caso de los varones aparecen los sueños húmedos. Por supuesto no son controlables. No son controlables para nada. Y hay una hormonalidad que obviamente se hace presente. En donde hay una sexualidad que invita a compartir con los demás. A nivel psicológico también aparece esto de que el otro empieza a formar parte de mi vida. Y esto me erotiza y me excita. En el caso de los chicos y las chicas. Ahora, en el caso de las nenas también sucede la famosa metriarca. Metriarca, o sea, metrabé. Que es la primera menstruación. Muchas nenas. ¿Qué hicieron ustedes cuando llegó ese momento? ¿Alguien les había dicho? ¿Ustedes llevaban papel higiénico o llevaban torte? ¿Qué llevaban? Me enteré porque espiaba a mi hermana. Ah, pala. Bueno, vos tuviste suerte. Tuviste tu hermana mayor. Claro, tenías tu hermana mayor. Pero en muchos casos yo abrí camino. Ya quiero decir. Pero yo decía, ¿por qué se murió tanto en el baño? Escuchaba ruido, 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 ruido. Y ella salió, yo me metí y ahí encontré toallitas. Ah, mira. ¿Qué es ese? ¡Santo! Claro. Era gigante. El mapa del merodeador de Harry Potter. Era de esa época, claro. Era gigante. Era nocturna. Era nocturna. Claro. Dijo, es una toallita porque las mujeres tienen esto. Ah, listo. Y nada, lo supe. Bueno, ahora mirá, tenés muchas opciones. Entonces tenemos que brindárselas. Por ejemplo, mirá, dentro de un tiempo va a pasar esto. Me adelanto un poquito. ¿Cómo estás? ¿Querés que...? Vamos a una consulta ginecológica. Y te sacás todas las dudas. Así yo no me pongo colorada. O colorado. Ay, ¿cómo papá? Entonces vamos a una consulta ginecológica y allí obviamente necesitamos avisarle que hay toallitas por un lado, hay tampones por otro, hay copitas. Copitas. Hay toallitas que son reciclables, hay toallitas que no, que se lavan y que son ecológicas. Necesito brindarle esa información para que ella elija qué producto le viene bien y es copado para su integridad física. Porque muchas veces es, yo cuando era chica, hija, usé este tampón. Claro. Y de repente uno dice, pero a mí no me gusta usar este. No, no me siento cómoda. Pero a mí me re sirvió. Y aparte hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas y además le empezamos a colocar nuestra sexualidad a nuestros hijos encima. Así como una mochilla. También que capaz que ellos está bueno que descubran con qué se sienten más cómodos también. Con qué se sienten más cómodos. Y lo mismo que nosotros la vergüenza, ¿no? Esto de que hay que no se enteré papá y que no sé qué. No, para nada. Eso también suele pasar, digo. O sea, decíle vos a papá que tengo que comprar toallitas. Malísimo. Claro. Hay que hablarlo, digamos. Eso también, papá, ¿me acompañas que necesito ir a comprar toallitas? Porque está por ahí. Los papás son los que te dicen, ¿en serio, hija? Sí, porque necesito que veas. Yo tengo amigas que, por ejemplo, se olvidan y les dicen a los novios, che, comprame. Y los chicos se ponen, van al supermercado. Sí, mirá, 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 con alas y nada, qué color, claro. Y es más, te compran dos o tres para ver, porque la verdad que no sabía cuál usaba. Si esta decía extra large, nocturna. Y se equivoca siempre, porque siempre dicen la equivocada. Claro, es un montón, pero por eso te digo, hay muchas opciones ahora. Y lo último es que empiezan a aparecer olores, obviamente, olores intensos. Recordá que hay una, es como si el cerebro dice, hormonas, accionen ya, es un momento. Y aparece un desencadenamiento hormonal gracias a la hipófisis divina. Y el hipotálamo dice, allá vamos, hay que formar este cuerpo. Y lo largan como en el emperador de Star Wars, así, como rayos. Y vos estás de repente cocinando y decís, ¿quién se murió? Y no, es de repente está tu hijo así y te dice, hola, vengo de hockey, ¿entendés? Y vos decís, chiquito tesoro. Todo eso entra de ese cuerpo. Estoy pensando que la ventana es muy chica de la habitación. Bueno, te va a agrandarla entonces. Estoy pensando eso. Sí, suerte con eso. Un ventilete o un aire acondicionado va a venir bárbaro. Porque, claro, empiezan a hacer incluso actividades físicas. Recordemos que el tema de la energía corporal también se hace presente. Entonces, empiezan actividades como fútbol, las chicas empiezan, no sé, bailes. O de repente encontrás danza urbana, que se juntan con los amiguitos, van con toda ropa suelta. Cuando llegan, tirás la ropa. No, cuando le toca la semana lavar las camisetas a la madre. Lavar la camiseta. Bueno, eso ves, no sos muy grande para irte a bailar, pero tenés la edad justa para poner la ropa en el lavarropas. ¿Ves? Eso ayuda un montón. Entonces, los haces parte y generas una rutina. Entonces, vos querés hacer tal o cual cosa. Bueno, necesitamos tener todo esto cumplido para acceder a esto otro. Entonces, cambios físicos van a haber. Acompañales, deciles, mirá, sucede esto. Si no te animás a hacerlo, siempre te recuerdo que hay profesionales que nos estamos formando a diario para poder buscarle la vuelta y que la comunicación fluya. Porque como dijo el otro profesional de la salud aquí hace un momento, la comunicación no es todo. La palabra, el que la otra persona pueda comunicarse y puede expresarse, es lo más importante. Por eso, ¿cuándo es la edad perfecta para iniciar a una criatura, una niña, una nena, que se está haciendo adolescente para depilarse? Y cuando ella esté preparada, ¿cuándo? Se lo pregunto. Mirá, tengo miedo, no sé si es tu edad correcta. Entonces, no sé si te voy a dañar el cuerpo. ¿Qué hacemos? Vamos a una consulta ginecológica. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, si no tenemos presente esta constancia, que yo inicié esta columna hablando de la constancia de Orne con sus hijos, bueno, es ahí en donde vamos a hacer agua. Animate a hablar. No es un bicho raro un adolescente. No es para nada un bicho raro, no es alguien que confronta permanentemente. Y también necesita un poco de interés. Y por qué no, ese abrazo de papá y mamá en donde se sientan contenidos un poquito frente a tanto cambio y tanta vorágine, externa y interna también. Ay, hermosa, porque ché me van a echar los bebés, mamá. Sí, ché me va a echar la mamá. ¿Ché me van a echar los bebés o mamá? No importa cuántos años tengan. No importa si llegas a 40 y querés seguir viviendo conmigo. Sí, lo no le digo. Gracias a mí. Vos lo vas a sacar con la espoba. Un placer, Emilia, Marina, seguí la pústala en Instagram para que te saque todas las dudas. Una genia como siempre.